Este fin de semana se lleva a cabo la celebración del Día del Amor y la Amistad y hay un sitio que queremos recomendar en Villa del Rosario, un sitio muy tradicional es Villa Grande, quien para este fin de semana va a tener un evento espectacular con rifas, excelente atención y pues la invitación es para que todas las personas que quieran disfrutar de un fin de semana de celebración del Día del Amor y la Amistad lo hagan en Villa Grande. Precisamente hablamos con Harold Hoyos, quien está al frente de esta celebración de todo lo que se va a llevar a cabo este fin de semana en Villa Grande nos extendió esta invitación tan especial. Bueno, que todo, muchas gracias William, Gustavo, a todos los televidentes de Telefrontera en el área metropolitana de Cúcuta. La verdad, agradeciendo el ambiente de comunicación, especialmente a ustedes por este espacio para invitar a toda la gente linda de Villa Rosario villanoticias.com, noticias de Villa Rosario en la internet está organizando el evento del Día del Amor y la Mesa este viernes 17, 17, 18 aquí en la instalación de Villa Grande. Villa Grande nuevamente, sensacional como siempre ha sido, un lugar tradicional como dice William. Y en el cual estamos también nuevamente sacando la imagen del local estamos apoyando eventos en Villa Rosario con Villa Noticias Eventos y los más medios de comunicación. Entonces la invitación es para toda la gente linda de Villa Rosario para que este viernes 17 vengan a la rumba joven. En la rumba joven vamos a tener el viernes camiseta mojada, rumba tectónica, chicas reggaetón, vamos a tener guerras de los mejores de Villa Rosario y muchas sorpresas más. Y el sábado 18 la invitación es para toda la familia, a todos los papitos, a todos los adultos, a toda la gente que le gusta rumbear porque vamos a tener la música de aquellos tiempos, la villos, vamos a tener música de los melodicos, vamos a tener música de Joselito, tropical que es la que caracteriza a ese sector de Villa de Rosario y vamos a tener la agrupación, la estación, una agrupación de los muchachos que tocan de toda música crossover, interpretación también de unos shows especiales que vamos a tener en la noche, sorpresas, rifas de dos habitaciones en el Hotel Jimmy Javier y muchas sorpresas más. También queremos agradecer a todas las personas que en verdad nos están apoyando con este gran evento. La entrada, William, super económica, 3 mil pesos por persona, el litro de aguardiente de Rona, 40 mil pesos. Y me están comentando, ¿por qué? Pero es que la realidad es que estamos en una crisis y también estamos para que todos, la familia, vayan a disfrutar de un lugar sano con el apoyo de la Policía Nacional de todos los colombianos. Por favor, señor Hoyos, me repite la rifa de la habitación. ¿Cómo es eso? ¿Dos habitaciones en el Hotel Jimmy Javier? Sí, claro, el Hotel Jimmy Javier nos facilitó dos habitaciones. Se ve, entonces vamos a rifarlo. Pero vamos a rifarlo, William, para los comprometidos, aquellos que han mantenido ese matrimonio. Se ve, entonces para ello va especialmente la rifa. Para parte de nuestros patrocinadores y los comprometidos también, porque vamos a tener la noche de semáforo. Verde, solteros, rojo comprometido, la manilla que va a distinguir a aquellas personas. ¿Todo eso va a ser este fin de semana? Este fin de semana, el sábado 18. Así que la rumba para los jóvenes es el viernes 17, para que vengan y disfruten una noche diferente, agradable, con música nueva. Y el sábado 18 es para toda la familia, para que disfruten ese gran evento que se está organizando con villanoticias.com, Salón Blanco, aquí en Escoteca y Restaurante Villagrande. Claro, William, está invitado a todos ustedes de la frontera, a todos los televidentes de la área metropolitana, de los patios Cúcuta, Villa Rosario y Zulia, que vienen a este espectacular programa. A todos de verdad los estamos esperando para este viernes 17, la rumba joven, y especialmente para el sábado 18, que es la rumba para toda la familia. Muchas gracias nuevamente. Y la invitación para todos ustedes, para que disfruten ese gran evento que organiza la gente linda de villanoticias.com.